Este es el resultado de acciones mías que pudieran costarme la vida. Mi amor. Mi amor, mi amor, ¿qué estás aquí? Tranquilo, mi amor. ¿Quieres ver mamá? Yo te la presto. ¿Verdad? De verdad, no hay problema. Vamos a empezar a dar a dos. ¿Sí? Sí. Nada más que hay un problema. ¿Qué problema? Carlos Manuel. Carlos Manuel está aquí. Esto valida el dicho que dice. Que uno es libre de tomar sus propias decisiones. Pero prisionero de las consecuencias. Aquí empieza mi historia. Hace algo menos de cuatro meses. Cumplí en mis 33 años y arrancando lo que sería el año que cambiaría mi vida. Ese soy yo. Samuel Ignacio Turra. Nacido en un pueblito cerca de San Cristóbal. Y con la cabeza llena de sueños, que con estudios. Algo de trabajo. Y conociendo las personas correctas, he podido conseguir todo esto. Esa es mi esposa, Isabel Vega. La heredera de todo lo que paga esto. En el poco tiempo que no está envuelta en su trabajo, le vuelve a florecer la magia que me hizo enamorarme de ella. Pero mientras más dinero, menos tiempo de magia. En este día se sembró la semilla que daría fruto al árbol de malas decisiones de mi vida. Dime la verdad. ¿Quién se ve mejor? Yo, mi hermana. Pero mi amor, ¿tú vas a seguir con esa magia? Tú, mi amor. Mil veces. ¿Quién se ve mejor? ¿Qué? ¿Aló? ¿Dónde tú estás? Hola, mi amor. Yo estoy aquí en el Ibiza. Acaban de decir que tú estás aquí. No, yo estoy en la farmacia. No seas loco, por favor. Vete a tu casa y no busques dinero, por favor. Y te busco cuando termino aquí. Carlos Menor está allá afuera. ¿A dónde? Allá, en el lobby. Me estaba buscando. Oye, papá. Ya determiné. Búcame. ¡Uy, qué! ¡Mónica! Vámonos por aquí, ven. ¿Por dónde? Por la ventana, mi amor. Ven. Por favor, mi amor. Tú sabes que yo soy solo tuya. Ahí viene el discurso. No sé de memoria. Todos años la misma vaina. Un día como hoy. Un día como hoy, día de acción de gracia. Me llena de alegría estar rodeado de mis seres queridos. Ustedes. Y juntos hemos vivido momentos tristes y amargos, pero también momentos buenos y felices. Y esos son los que predominan en mi memoria y los que nos permiten celebrar año tras año este día juntos. El día más feliz de mi vida fue el día que su familia decidió venir de México y montar su empresa aquí. ¡Eso! Así que se chapea. Tranquilo, tranquilo. Así es, hermanos. Si no fuera por la confianza y el amor de Isabel, yo no estuviera viviendo esta vida. Quiero dar gracias también a mis cuñados, Mónica y Carlos Manuel, que son una parte muy importante de nuestra familia y de nuestra empresa. Y nada, señores, gracias por estar aquí. Brindemos por la felicidad y porque nuestros caminos siguen en el sendero de la salud y de la riqueza espiritual. Salud. Salud, mi mamá. Salud. ¿Qué te pasa? Admirando la foto. No sabía que te gustaba tanto el mar y los barcos. Ya, Carlos Manuel, yo creo que no sabe ni nada. Te equivocas. Y además no estaba admirando el barco que te regaló mi hermana. Un día de estos que vayas de pesca, me invitas. Claro, tú pones el día y... Sammy. Excelente fiesta, papá. Gracias por tener a mi amiga Mónica presente siempre. Sí, pero claro que ustedes son familia. Le estaba diciendo a Samuel que quería que me invitara a su barco. No porque me gusta la pesca, pero sí me gusta el mar. Bueno, mi amor, llame una baja. A mí que me sigan invitando a este tipo de actividad. Porque el mar y yo no somos muy amigos. Qué aburrido. Aburrido, ¿no, mi amor? Ahora, si tú quieres ir, tú puedes ir. Mejor, así me quedo yo aquí jugando golf o cualquier cosa. Pero en tierra firme. Tú y yo somos iguales. A mí también me gusta quedarme en tierra firme y... No sé ni para qué compré ese bote, de hecho. A veces pienso que Samuel dice que se va de pesca, pero a mí se me hace que se va por ahí. Qué cosa la tuya, Isabel. Pero nada, ya saben, cualquier día están invitados a un gran día de pesca. No me dejes. Atrévete a invitarla y vas a tener un problema conmigo. Mi amor, ¿pero tu hermanita? Media hermana. Así que ya te dije. ¡Suscríbete al canal! Hola. Perdón, llegué tarde. Tranquila. Ya sabía que ibas a llegar tarde. ¿Por qué dices eso? Porque siempre llegas tarde. Justamente me enviaron un e-mail de un retiro espiritual que dicen que ayuda a poner en perspectiva a tus problemas. ¿Vas a ir? ¡Vamos! Me encantaría, pero no tengo tiempo. A diferencia tuya, yo sí trabajo. Tú siempre, siempre queriéndome a poner a menos. No, no, no. No fue mi intención. Carlitos es un buen hombre. Es cariñoso, es trabajador, dedicado. Sí, claro. Si es tan bueno, ¿por qué no me lo cambias? ¿Por Samuel? No, hombre. Samuel es un desastre. Mira, Moni, yo lo único que quiero es tu bien. Y yo lo que siento es que te falta madurar, que todavía te comportas como una niña. A veces ni sé por qué me preocupo en mantenerte como hermana. Pero si la que te mantiene soy yo a ti. Mira, y no te preocupes por el dinero, yo lo pago todo. ¿Ok? Ya me voy. Sí. Claro que tú me pagas todo. Qué hermanita tengo. Y no te preocupes por qué. No te preocupes por eso. No te preocupes. Y no me lo pago, de que tu lo pago. No te preocupes. Óyeme lo que te voy a decir, Samuel. Si yo me entero que Mónica me está pegando a los cuernos, yo te juro por mi madre que la mato. Yo me la paso tarde y noche trabajando para mantenerte empresa como está. Y a Mónica se la cogí ahora cuando hace un jodido retiro espiritual. Que yo no sepa qué coño ella quiere hacer esa baje. Pero te lo estoy diciendo. Si me entero que me está pegando a los cuernos, la mato. Güey, güey. Cálmate, Carlito, cálmate. ¿Cómo así que Mónica te está pegando a los cuernos? ¿De dónde tú sacas esa vaina? Eso no es relajo, es una acusación seria. Además yo pensaba que ustedes habían resuelto su lío. Samuel, tú sabes cómo es Mónica. No te me hagas el loco. Ok, mami. Vete para la casa. Relájate. Y habla con Mónica, loco. Y si después no resuelven su maldito lío, pues divorciate. Tú no puedes vivir en esa maldita zozobra que esa mujer te está pegando a los cuernos. Hubiera sido yo hace rato que hubiera salido de ella. Tú tienes razón. Pero esta es la última vez que yo he hablado del tema. La próxima vez, yo agarro y recojo mi motete. Hola, Mónica. Mira, yo creo que el blower tiene un fallo. Yo lo sentí anoche, cuando lo prendía y apagaba. Además, eso de que tiene problemas, la cabina huele a gasolina. Sí, pero eso no es el blower. Si usted quiere, dale y prenda. No puede que usted vea el zonor. Eso no hay. No puede que usted no descanse. Si usted quiere, ¡papá. Así, ya que si usted quiere. Yo voy a at cruzar la tienda.